La guerra ha asistado un fuerte golpe a los mercados y aunque en las últimas sesiones el IBEX ha remontado el vuelo, aún cede un 3,5% desde el inicio del conflicto, el pasado 24 de febrero. En este contexto, hay una compañía que ha sufrido un fuerte castigo desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. No obstante, es una joya de inversión para las firmas que le siguen, que esperan que remonte el vuelo a medio plazo. Las 14 entidades que cubren su cotización aconsejan tenerlo en cartera. 10 de ellas recomiendan comprar sus títulos en estos momentos. Este patito feo del IBEX es CIE Automotive. La compañía resta casi un 23% desde el pasado 24 de febrero y se deja ya un 30% en el ejercicio. El valor está padeciendo las dudas en torno al parón de la exportación de metales de Rusia para la industria del automóvil, que podría ralentizar el crecimiento de todo el sector. Además, CIE tiene una planta en Rusia a través de la sociedad CIERUS. Esta facturó 9 millones de euros el año pasado. Sin embargo, los expertos aseguran que los ingresos de la compañía en el país son limitados, apenas equivalen al 0,3% del total, lo que hay que tener en cuenta. Los analistas creen que podrá sostener el impacto de la guerra en sus cuentas gracias a la elevada rentabilidad de sus márgenes, lo que le permitirá cumplir con sus objetivos en los próximos años. Esperan que logre 1.000 millones de beneficio bruto a partir de 2025. Con ello, los expertos esperan que CIER resurja en el parqué y vuele alto a medio plazo. De media, le otorgan un potencial alcista superior al 56%, hasta los 30,17 euros. Para Expansión de una Esperanza.